Ya estamos siendo invadidos, la música que escuchan ya sale obviamente de ese lapto para que entonces sepan que lo que está pasando aquí es más o menos lo que pasa cuando invasión se ejerce, si se puede decir de esa manera. Justamente cuando invade, cuando ustedes hacen parte de invasión Gregorio y José, cuando les pongo el micrófono y les hago la pregunta, ¿cómo es? Porque obviamente ustedes tienen como el portal, descargas, ahorita nos hablaron un poquitico, pero ¿cómo se vinculan directamente con el hecho? Bueno, el asunto fue que nosotros nos limitamos, pues como te dije anteriormente, como a ese plan online, además pues por dar las descargas libres y por dar la música libre, pues la mayor parte de los ingresos de los artistas de series, porque no son solo de Colombia y no de toda Latinoamérica, está basada en los conciertos, en las presentaciones, entonces fue muy bonito porque nosotros más que todo pues no somos muy dados como a eso de participar en festivales y en ese tipo de cosas y siempre nos presentamos como en escenarios cerrados, pues un bar, un auditorio, cualquier cosa así y esto nos gustó porque era como relacionarse con gente que nunca, nunca de ninguna otra forma te va a escuchar si no era con esta invasión. Pues si vos ves el video de la invasión de nosotros dos ahí en, ¿cómo se llama eso? En el Museo de Antioquia, ahí en la plazuela de Botero, de Botero, te darás cuenta que el 90% de la gente que nos estaba viendo era gente pues que, ni idea, que nunca había escuchado nada de eso, que pues que era algo muy nuevo para ellos en ese momento y fue muy bonito, por ejemplo al final de la invasión que se nos acercó un señor de cincuenta y tantos años preguntándonos que si teníamos un disco para vender en ese momento y nosotros no, pues nada, yo tenía ahí unos discos que nosotros dábamos promocionales y le di como tres de eso y le dije no, vea, lléveselo, ah que cuánto vale, yo no, no, lléveselo hermano que es un regalo porque le gustó el asunto, eso nos pareció muy bacano, muy bonito, eso es algo que nunca en un bar o en un auditorio uno va a ver. Sí, y que era muy difícil que este man se conectara a internet y que lo buscara directamente. Claro, pues darle una dirección de internet, el man nunca lo va a hacer. Sí, trate con el... Pero es que este muchacho habló sin micrófono, pero bueno, ¿cómo? No, que en realidad es muy difícil, si no es de esta manera, es muy difícil que la gente acceda a este tipo de música porque de cierta manera es muy especializada en internet o en otros ambientes pues como el de la discoteca o de los auditorios o ese tipo de cosas. Entonces la gente que está, los transeúntes que están ahí no tienen otra manera de acceder a eso. Igual tampoco es que vamos a hacer la invasión pues vía por medio para que accedan a eso porque es complicado, pero eso es chévere. Entonces la gente se acerca, además porque es como el cuento de la tecnología como puesta también a esos espacios porque son computadores. Por ejemplo, Series trabaja de una manera que es el Live Set, que es música electrónica en vivo generada por sintetizadores y todo eso. Entonces, claro, eso genera ahí como una cuestión de qué están haciendo. Entonces la gente se acerca y la gente se queda. Algunos siguen, pero la gente se queda mirando ahí pues como el faquir que se tira ahí con los vidrios y cosas de ese tipo. Exacto. Pero eso es realmente como tomarse la ciudad. Exacto, sí. Como no esperar que exista el espacio, ¿cierto? Y eso es una cosa más interesante que también me gustaría hablar con Gregorio. Justamente eso. El hecho de lo que mencionó José, ¿cierto? Que sea como de cierta manera invadir, agredir, ¿cierto? Porque podría ser considerado así por algunos, ¿cierto? Es como yo estoy en mi cotidianidad y vienen a interrumpirme. Eso significa que para ustedes no existen los espacios, obviamente, para que ese tipo de música, para que ese tipo de cultura como tal se difunda, ¿cierto? Entonces, ¿esto sí es la única manera que hay o existe otra o cuál sería el espacio adecuado para vos? Es una de las formas, pues simplemente es hacer presencia en un sitio donde no está esa información y de repente está ahí, en un sitio que no tiene nada que ver. Pero pues es una manera, como decía José, que es muy bacana porque lo que se genera con el público que está ahí, transeúnte, es una cosa muy inesperada. O sea, vos no tenés ni idea qué va a pasar cuando vayas a empezar a tocar, si te va a quedar ahí parado solo media hora y nadie te va a parar bolas. O de repente se va a armar un corrillo, como nos pasó, que llegaron unos breakdancers bastante cajetos, pero muy bacano también. Algo que no estaba para nada programado. Exacto. Eran manes de por ahí y se partizaron con esa vuelta y hágale ahí. Entonces, no sé, pues son varios espacios, ¿cierto? Ese es uno muy especial. Los otros espacios son, pues sí, el clásico, la clásica discoteca, la presentación del concierto y todo. Pero es bien interesante salir a la calle sin avisar y empezar. Perfecto. Recibamos llamaditas. Viviana. Hola, ¿cómo están? Bien y vos. Muy bien. ¿De dónde los llamás? Los llamo de Medellín, del Poblado. Del Poblado. Contanos, ¿qué nos vas a preguntar? No, pues no, sobre todo era como para felicitarlos a los muchachos de invasión, porque me parecen pues súper arriesgados, porque pues sabemos que es como difícil y precisamente no hay los espacios, entonces como que ellos así de puro coraje se estén metiendo a eso, pues me parece súper bueno y pues les deseo como muchos éxitos. Además, pues que me gustaría como de pronto si alguien más está escuchando el programa que tenga que ver con precisamente espacios públicos o que estén pues o sean parte de las alcaldías locales, como que les ayuden a ellos también cuando les pidan los permisos y esas cosas, abrirles pues o sea, a permitirles eso, ya que pues sí, como decían, es una invasión y es como abrirse el espacio, pero es también como una manera pacífica pues de hacerlo. Es cierto. Porque la idea pues no es tirarse en nadie. Perfecto. A vos te ha tocado que te invadan, no estás en ningún lugar.